Si piensas abandonarme, hazlo pronto No hagas más pruebas, grande, ni sufrimiento Si es que ya estás decidido, no te detengas Si te vas y te despidas, ven y nunca vuelvas Nunca, nunca, nunca vuelvas, te lo pido No quiero estar despierto, más contigo Creo que te sirve bastante, tus aprecios Tanto que cuando te vayas, yo te olvido Porque prefiero morir de tristeza, morir lentamente, pero sin tus besos Que vivir de tus mentiras, con la incertidumbre que me estaba dando Si te vas y te despidas, no importa que viva yo por ti llorando Quiero que te vayas pronto, que te dejes sola y que nunca regreses No te importa que yo siempre, aunque de tristeza un día me muera Si te vas y te despidas, por favor te pido Que ya nunca vuelvas No te vayas pronto, sino que vuelvas ¡Hátele chiquitito para que abriamos! ¡Hátele a dones y a ti! ¡Hátele a Dones y a ti, ove! ¡Layga! ¡Hátele a Dones y a ti! 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 No te parece que suele y que nunca regrese No te importa que yo sufra o que de tristeza un día me muera Si me bastienes las pilas por favor te pongo Que ya nunca vuelva ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!